Muy buenas, soy WadeNerdy y estamos en Steep, un juego de deportes de riesgo en la nieve. Y estoy haciendo esta misión, que es con este... ¡Uff! Esta modalidad, que no sé cómo se llama. ¡Ah! Me lo he saltado, madre mía. Vale, vale, vale. Tengo que mirar cómo se llaman los deportes que se muestran en este juego, ¿eh? No está adelantando, como me lo parece. Gata, esto hay que repetirlo, no sé cómo hacerlo más deprisa que el que va por delante. A ver cómo va esto. Vale, ¿por qué ha girado antes de tiempo? Y tanto además, porque ha girado la hostia. Hostia. ¿Por qué giras tanto? O por qué no giras, mejor dicho, y luego giras tanto. Es que... puto jugador. ¿Ya está? Ah, vale, hay que repetirlo. Esta sí voy a hacerlo más rápido. Vale, vale, vale. No sé por qué gira tan mal, tío. O sea, de verdad. No. Corre, 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 corre. Oye, que me adelanta. Que me adelanta. ¡Me adelanta! ¡Hijo de puta! No, ha valido, ha valido. Medalla de oro. La mejor esta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, eh. No, mientras voy aquí igual. Vale, eh, voy a probar a ver si puedo ver con la GoPro. Porque, pero, en un... Ah, ya sé, ya sé cómo. ¿Qué coño? Las carreras ya están hechas. Aquí hay una. Espera. Ah, ya está hecha. Bien, esto va a ser frenético. Así que piensa rápido. Muy rápido. Alcanzarás velocidades de hasta 150 kilómetros por hora. Así que planea tus movimientos. Cualquier desviación a esa velocidad y en ese ángulo podría estrellarte contra el suelo. Si algo no va bien, abre el paracaídas. No pienses. Tira de la anilla. Podemos hacerlo tantas veces como queramos. Y montar las tomas después. Recuerda, esto es cuestión de reflejos. Así que, calienta antes de prepararte y a rodar. Eh, ¿por qué me ha salido esa voz ahí diciéndome esas cosas? Quiero una carrera, tío. ¿Qué está? Camino estrecho. Camino estrecho. Espera, espera. ¿De día? Buena, buenísima. Ay, no, que esta es la puta locura esta. Imposible. Esto es una puta locura, tío. Por una cueva ahí, todo loco. Por favor. Que va, que va, que va, que va. Voy a intentar una, eh. Pero ya está, eh, ya. Ya, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. No, 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 no. Puedo estar toda la vida ahí intentándolo y no lo voy a conseguir. Esta. De noche otra vez. Ah, no, de día. Por la tarde. Ahí está la línea de meta. Ah, que no hay que sacar el paracaídos. Vale, 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 vale. Pero el que me sigue es el medalla de bronce. No, 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 no. Me voy a conseguir parar el tono de bronce. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Ay, voy a intentar un לא esto. por qué, por qué, vamos a ver, por qué no sale aquí marcado, que ya lo tengo hecho vuelo de proximidad claro, no lo he superado vale, ahora trae medalla de plata y ahora saldrá el de plata buenísima plata no lo he superado, no lo he superado vamos a ver vale, 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 vale no lo he superado está difícil, eh estoy rozando tanto, tío ostia, está difícil, es verdad yo pensando, esto es super fácil no, 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 ahí debe estar algunas ala ay dios, vale, 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 vale vale, 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 vale si no me choco ¡ay! tenía que subir un poco ahí, tenía que subir un poco, he sido malicioso me había caído así desde que empecé a hacer esto no, 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 por la izquierda, por la izquierda, esa parte por la izquierda ya está, y luego hay frenar, imposible porque si abres antes de tiempo el paracaídas, se jode toda la carrera vale, vale, otra carrera, otra carrera de paracaídas, a ver, vamos a mostrar como son las carreras de paracaídas son un poco aburridas la verdad ahí tengo que ir nada Ahí, rozando por... Voy por la montaña, avanzando. Voy más rápido, así pega más el viento. Va por delante mío. Plata. ¿Qué es esto? Se ha encontrado una sesión. Espérate que estamos entrando en una sesión. Espérate que estamos entrando en una sesión. Espérate que estamos entrando en una sesión. Vaya por dios. ¿Se ha encontrado? Vale, vale, vale Me ha adelantado el último segundo Esto va bien A este le tengo que adelantar Buenísima Me adelanta Me adelanta Lo he clavado Tengo que seguir y pasar al siguiente nivel Ah, mira Nueva chaqueta desbloqueada Rojo y verde Este, este Oh, hacia allá, ¿no? Ah, vale, vale ¿Cómo puedo ganar? Te preguntarás Pues Darse la pulicera De pequeños altamontes Muy buenas leyes Soy WaitEnerdy Estamos en Steep ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y estoy haciendo esta pista Esta carrera Para desbloquear un traje Que me ha molado bastante ¡Hostia! Vale, vale A la mierda Es que, es que Esto va a ser complicado Esto está siendo muy complicado Ya, o sea ¿Qué va a ser complicado? Es complicado Está siendo A ver Tira, tira Tira ¿Qué haces? ¿Por qué no giras? Joder Sube para arriba Venga Baja para abajo Vale, me voy A todos los sacos Arrhes ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Gracias! 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 Sé que asombroso es una palabra demasiado usada, pero es que los cinco gigantes son... ...asombrosos. Son el gran premio, todos lo saben. Pero no conozco a nadie que haya podido completar los cinco en el mismo viaje, ni una sola persona. Tres en el primer intento, dos en el segundo... ...vuelven un año más tarde para completar los dos finales... ...pero es imposible hacerlos todos seguidos. Imposible. ¡Gracias! 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 ...y llegar a los puntos de control, pero rezo para que este terrible monstruo no te engulle antes de llegar a la línea de meta. ¡Gracias! Bueno... Muy buenas, ladies and gentlemen. Soy Wade Nardy y estamos en Steep. Espérate, ¿qué tengo que hacer? Que no lo sé. ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Esto qué es? Uno menos, quedan dos. Fijaos en el rostro de súper concentración de ese corredor. ¡Uh, uh, uh! Está meditando o preguntándose qué demonios hace aquí. ¡Vuela, vuela, vuela! ¿Qué onda por tiempo? Ahora llegas a la curva. No olvides inclinarte o te tragarás el polvo. Pero recordad, fans del snowboard. Nada de comerse las cosas amarillas. Eso es malo, malo, malo. Cosas amarillas. Justo a la boca del lobo, las entrañas de la bestia. ¡De cabeza por el premio! ¡Preparad las cámaras! ¡Allá vamos! ¡Esperate! ¿Esto qué es? ¡Así! ¡Señoras, señores! ¡Vecarios y esquiadores ansiosos del jurado! ¡Así! ¡No, no, no, no! ¡No se hacen las cosas en el derby Düsselburn! ¡Oh! Mal, mal, mal! ¡Que alguien le debe a ese concursante un cuento de leche calentita! ¡Y un parque pobre gatito! ¡Acabaron moridos un día más! ¡Uhhh! A ver, hay que hacerlo bien a la primera eso, eh. ¡Uff! 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 ¡Se ha muerto! ¡Romero se ha muerto! ¡Romero! ¡Ahí va Romero! ¡Ahí va Romero! ¡Yyyyy! ¡Salta! ¡Fuera! ¡Salta aquí! ¡Buenísimo! ¡Salta ahí! ¡Buenísimo! ¡He llegado al límite otra vez! ¡Cuidado! ¡Buenísimo! O sea, esto es básicamente lo que hay que hacer en un multijugador. Ir pegando asaltos. Ir filigranos. ¡Buenísimo! ¡Uff! Eh... La zona era por ahí, ¿no? Más o menos. Vamos a ver con Romero. ¡Esto sí que sí! ¡Pedazo de sitio para hacer piruetas! Y ahora tiene otra voz, claro. Es Romero, en vez de antes. Tenemos otra voz. ¡Esto es el sitio que he visto, o...? ¡Esto es el sitio que he visto, o...? ¡Esto es el sitio que he visto! Eh, hay otro límite. Saqué oro aquí. ¡Esto lo tengo hecho! ¿Por qué me traes sin hacer? ¿Por qué me traes sin hacer? ¿Qué he sacado? ¿Plata o qué he sacado? ¿Oro, no? ¿Has ganado? No sé, vale. Pues si yo lo tengo hecho, tío. A ver si me trae otra vez. Sin hacer. A ver si me trae marcado o si no me trae. No me trae marcado. Espera, a ver. No, no, no. Aquí, justo. Tiene que traer oro. Tiene que traer oro. Y no trae. Ah, mira. Para nivel 32 me queda súper poco. Voy a hacerlo traer. Ya que es así de fácil. Va a ser epicísimo. Terminar esta misión. Y que te traiga oro. O sea, ni que decir. Y que te subas de nivel. Terminar la misión con puntuación oro. Y subir de nivel a la vez. Ahora, ¿qué he hecho? Plata. He conseguido... Que he conseguido... Leyenda. Pero no subo de nivel. Ahora, ahora. Buenísima. Nivel 32. Buenísima. Vale, vale, vale. Dos veces seguidas, eh. La manera. Joder. Eh, tengo esquís. Esto no lo he probado en un empleo mío. ¿Qué dices, jolín? ¿Qué dices, jolín? Tengo que ir hacia atrás todo el rato, ¿qué? Hacia delante, eh. Joder. Casualidad. He dormido hacia atrás. Joder. Pero, 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 pero. Date la vuelta. ¿Otra? Ahí está. Vale, vale, ya va, va. Va bien, va bien. Hacia atrás. Ya estamos. Hacia atrás otra vez. Hacia atrás. Ahí, ahí. Hacia adelante. Bien, bien, bien. Hacia atrás. Madre, que te parió. Hacia adelante. Ahí, ahí, ahí. Hacia atrás. Madre, que te parió. Date la vuelta. Ahí, vale, vale, vale. Esto me va a doler mañana. ¡Woohoo! Joder. Siempre acá, bobo. Siempre a cabo, hacia atrás. Marcha atrás. Ahí, vale. Uf. A ver, por aquí. Uf. Que me mato. No te das la vuelta. Claro, no te das la vuelta. Uy, el palo se ha ido al quinto coño. ¿Veis cómo no conecta emparejamiento en curso? No conecta, tío. O sea, multijugador. Como que el videojuego es del año 2016. Como que no hay mucha gente online en multijugador. Así que yo creo que aquí lo voy a despedir. Esto ha sido todo, chavales. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Woo!